El cortometraje de los abandonados Es una película que en realidad es extraordinariamente breve y sintética Es decir, lo más exagerado que tiene, lo más desmesurado es el título Una película que es reveladora de un universo personal y poético absolutamente asombroso Fabio ya había hecho su primera película, Crónica de un niño solo, un poquito antes Y si bien es una película formidable, no tiene la evidencia de la imaginación formal Que apareció desplegada en esta película Se han buscado influencias en vano porque ninguna influencia define sola a un creador verdadero como lo fue Fabio Pero es interesante un relato de Federico Lupi en el que recuerda que en esa época Fabio era un gran consumidor de historietas Porque eso ayudaría a entender un poco esa tremenda fuerza visual, gráfica, diríamos De muchas de sus imágenes, que también recuerdan de otra manera al cine mudo El mejor cine mudo ese que justamente buscaba la fuerza de la expresión visual como principal herramienta narrativa Fabio contó también con la gran colaboración de Juan José Stañaro, un eminente director de fotografía Que pudo lograr algunas de las cosas más difíciles que se han hecho en el cine argentino justamente en esta película Vamos a ver entonces esta maravilla que es el romance de la Niceto y la Francisca Que como ustedes saben Fabio re hizo después en forma de ballet en su última película Esta noche ahora inmediatamente continuando con esta semana que le estamos dedicando al cine de la generación del 60 Gracias por ver el video